Advertencia. El canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Silvero, el programa que se hace con el único objetivo que ya no nos bajen de TikTok. Aunque parece imposible, ¿verdad? Qué difícil esa plataforma. Qué difícil todo con la gente que maneja las redes sociales. ¿Vieron qué? Dice que uno no se va a enterar cuando el mundo se acaba, ¿verdad? Bueno, quizás algo parecido y lo vamos a contar hoy. Hablamos de tecnología. Ya otra vez, en este caso de inteligencia artificial, ya otra vez, y anexos varios. Desde que hacemos este programa, cada tanto paramos la pelota para dejar de mirar a los políticos que en base a intereses propios o ajenos le dan, digamos, forma al mundo en el que vivimos con las decisiones que toman o dejan de tomar para mirar a la tecnología. Ese conjunto de teorías y técnicas que en base a la ciencia y la informática le dan forma al mundo que vendrá más adelante. ¡Qué gran pota! ¡Qué presentación! El que nos ve por primera vez seguramente estará pensando que somos un programa serio y con chances de ganar y ser reconocidos con un premio para nada, por ejemplo, el próximo sábado. Inteligencia artificial. Bueno, ustedes ya saben dónde estamos. Open AI, la empresa de Sam Altman que Microsoft compró, es la que lidera los avances con uno de sus productos más reconocidos, ChatGPT. El tema es el siguiente. Jan Leike se llama a un tipo cuya tarea era alinear a la inteligencia artificial para que sea segura, para que sea funcional a los objetivos de nosotros, lo humano, para que no se vaya de mambo y cometa atrocidades, básicamente. ¡Laborazo! Básicamente sería el que le pone límites éticos. O sea, si el tipo trabajara para una fábrica de electrodomésticos, este tipo le hubiese puesto funcionalidades, por ejemplo, microondas. Tipo que cuando vos metas un pororón en bolsa, se niegue y te diga, amigo, cinco minutos vas a tardar haciendo en una olla esto, sin dejar olor a manteca y a maíz por toda la cocina, la sala, el comedor, la casa del vecino. ¡Póndele onda! ¡Hace ahí normalmente, no en el microondas! Pero bueno, ese tipo, ese hombre de los límites, renunció. Y en su carta pública de despedida dijo que estaba agradecido, que hicieron un gran trabajo y que hay muchas cosas muy emocionantes en el futuro, y cositas que se... Se vienen cositas, eso te digo. Se vienen cositas, y después dijo que abrirse de esa labor es una de las decisiones más difíciles y al que tomó a lo largo de su vida. Y ahí agregó lo que es el centro de nuestro análisis. Hoy, puso, Tenemos que encontrar la manera de forma urgente de alinear y controlar a los sistemas de inteligencia artificial que ya son más inteligentes que nosotros. ¡Alto ahí, cerebrito! Porque al final, si el problema de la IA es que inicialmente está creada y sus parámetros básicos programados fueron por humanos, y se pasa de mambo, el problema... El problema son los humanos, eran las putas, estamos cagados había sido. Estamos completamente cagados, se acabó esto. Bueno, chao mundo. Claro, me uní a OpenAI pensando que sería el mejor lugar del mundo para hacer estos trabajos de investigación. Sin embargo, llevo tiempo en desacuerdo con las decisiones de liderazgo de la empresa y las prioridades centrales de la misma, dice Leike, y podría decirlo yo, hasta que todo se fue bien a la mierda. Añade, construir máquinas más inteligentes que los humanos es una tarea intrínsecamente peligrosa. De nuevo, yo estoy cada vez más convencido que la inteligencia artificial no es peligrosa. Ahora, los humanos la pueden hacer peligrosa y darles usos que, que bueno, ni se imaginan. Si ustedes no me creen y dicen que soy exagerado, escuchen lo que tiene para decir Satya Nadella, el CEO de Microsoft acerca de las nuevas posibilidades, solo algunas. Solo algunas. ¿Cómo podemos introducir la memoria, fotografiar la memoria a lo que haces en el PC? Y ahora lo tenemos. Es llamado Recall. No es una investigación de clave, es una investigación de clave sobre toda tu historia. Y no es solo sobre cualquier documento, podemos recrear momentos de lo pasado, esencialmente. Aquí funciona. Windows constantemente toma fotos de lo que está en tu pantalla. Esto está pasando hoy. O sea, nota mental, quemar mi computadora. Sigamos. ¿Qué es lo que decía más adelante? Here's how it works. Windows constantly takes screenshots of what's on your screen, then uses a generative AI model right on the device, along with the NPU, to process all that data and make it searchable, even photos. There could be this reaction from some people that this is pretty creepy. Microsoft is taking screenshots of everything I do. Yeah, I mean, that's why that you can only do it on the edge, right? So this is like, you know, you have to put two things together. This is my computer. This is my Recall, and it's all being done locally, right? So that's the promise. So that's one of the reasons why Recall works as a magical thing, because I can trust it, that it is on my computer. Esa es la promesa. Tengo que creer la promesa de una empresa tecnológica. Perdón, pero ya creímos unas cuantas promesas y fueron muy decepcionantes. Por ejemplo, Facebook nos prometió que nuestros datos nunca iban a ser usados para intereses comerciales y después se los vendió a Amazon, Microsoft, Netflix, etc. También creíamos en la promesa de los coches voladores y al final lo que tenemos son drones gigantes que, bueno, pueden servir para volar o para cortar el pasto, pero también para decapitar seres humanos y además van a hacer algo tan trivial como un pequeño tuque en tu abuelo. Auto que se soluciona pagando un poco más de chapería, se convierta en una cegadora gigante cayendo del cielo y arrastrando con todo. ¿Quieren más? Ok, ya que hablamos de tecnología que prometía y que acababa una gran decepción, ¿qué onda los televisores 3D? Iban a ser lo máximo. Y vamos a poder ver el fútbol como si estuviéramos en la cancha. Eso no prometieron. Y al final tenías que usar unos lentes que solo servían si mirabas la tele desde un ángulo súper específico y te hacían parecer un nerd del futuro. Entonces, volviendo a la pregunta, esa es la promesa. ¿Tengo que confiar en qué palabra de Boy Scout van a cumplir lo que prometen en cuanto a mi privacidad, mi intimidad, la seguridad de mis datos o la manipulación que hacen sobre nosotros por culpa del algoritmo este maldito? No sé. Yo no sé. Afortunadamente, como en toda gran revolución tecnológica, acá lo que entra es la parte donde los estados, las naciones, le dicen, bueno, 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 estos son tus límites. Ya. Ustedes se imaginan a nuestros gobiernos latinoamericanos metiendo legislación sobre estas cosas. Miren, a, no sé, a Chaqueñito, a Lilia Lemoy en la Argentina discutiendo. Por ejemplo, confiemos en la buena voluntad de las personas. El capo de Open and AI se llama Sam Allman. El tipo quería usar la voz de Scarlett Johansson para su chat y pití hablante, porque, bueno, Scarlett Johansson, y porque en la película Hair, ella le da su grave, sexy y seductora voz a Samantha, el sistema operativo del que Joaquin Phoenix se enamora. Pero la actriz le dijo, no, no me interesa. Insistieron y dijo, no, yo creo haber sido bastante clara en que no me interesaba. Y ellos dijeron, ok, tranqui, si no querés, no querés, no pasa nada. ¿Y saben qué pasó? Clonaron su voz sin su consentimiento. Entonces, dos cosas. La primera es, estos tipos que no vieron Hair, no se dan cuenta del efecto que tuvo en Joaquin Phoenix interactuar con una voz como la suya. El tipo antes tenía esta, esta cara, este aspecto. Y después, se convirtió en esto. Correcto, en eso nos quieren convertir a todos. La segunda pregunta, o el tema, si le jodieron a toda una Scarlett Johansson y usaron su voz, aunque fuese clonada sin su consentimiento, ¿qué nos hace pensar que no van a clonar nuestras voces, nuestras caras, o hacer capturas de pantalla de los videos por, perdón, de los actos que vemos sobre los videos por, videos, videos pormenorizados que vemos sobre la actualidad macroeconómica del Paraguay? No sé, la historia está llena de momentos en los que la tecnología nos brindó grandes servicios. Por ejemplo, la aspiradora robot, que mapea toda tu casa para poder programarse y eliminar cada maldito pelo que caiga en tu maldito porcelanato blanco. Aunque bueno, también eso usa ese mapa para enviarlo a esa empresa y tengan información sobre el tamaño de la distribución de tu casa. Y así sacar conclusiones de cuántas personas viven así y venderle esos datos a otras empresas que venden cosas. Busquemos un mejor ejemplo. Los robots de cocina preparan platos maravillosos sin mucho esfuerzo. Aunque bueno, en el caso de la que vendía la empresa Lidl, se encontró que tenían un micrófono incorporado para escuchar a los clientes y todo lo que decían, y de nuevo vender esa información a otras empresas. Entonces, señores de OpenAI, teniendo todos estos antecedentes, ¿cómo esperan que confiemos en sus promesas? Sobre todo porque, bueno, ya saben, acaba de renunciar al tipo que ponía límites éticos en su compañía porque nadie le hacía ni puto caso, ¿verdad? No sé, por un lado yo quiero creer que en un futuro en el que la humanidad pueda usar la tecnología para curar enfermedades, solucionar problemas complejos o dejar de lado las tareas más rutinarias y sin tener tiempo para, no sé, ser más creativo o simplemente descansar más. Pero después me acuerdo cómo se comportó la gente cuando salieron las Apple Vision Pro, y me entran tantas dudas. Sí. Yo no quiero ser malintencionado, pero qué lindo, qué lindo hubiera sido que alguien le atropellara a este tipo. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Por qué parece una mezcla entre Michael Jackson, este tipo de outlet, y uno de esos que hacen malabar en los semáforos? Perdón, volviéndola ahí, la revista Forbes hizo una lista con los posibles peligros que la inteligencia artificial puede traernos en el futuro si no se regula en condiciones. Empiezan con la falta de transparencia, porque no solo queremos que funcione, sino también saber cómo funcionan para poder alertar de malos usos. Después mencionan que, claro, como la inteligencia artificial se alimenta de datos humanos, puede tomar decisiones basadas en una de las cosas más humanas que hay, los prejuicios y la discriminación. Además, en el mundo tecnológico en el que vivimos, donde todo está conectado a algún tipo de red, aparece un problema de seguridad, porque si una inteligencia artificial es más inteligente que nosotros, puede tomar el control y sería eso un riesgo global. ¿No vieron, pero Avengers? Bueno, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, el tipo de las Vision Pro, no es difícil que nos superen muy pronto. Otro dilema ético es la concentración de poder. Si todo esto acaba convirtiéndose en un oligopolio, en el que unos pocos concentran todas las decisiones, ¿cuánto van a tardar en ponerse de acuerdo para tener aún más poder? Bueno, a todo esto le podemos sumar que podríamos acabar dependiendo de la inteligencia artificial, aunque bueno, también podríamos decir lo mismo de Internet, porque si comenzamos a comunicarnos con una inteligencia artificial que parezca humana, podríamos terminar perdiendo las conexiones con otras personas, aunque bueno, eso ya nos pasó con los celulares también. También está la aparición de algo de lo que ya hablamos, los deepfakes, y no poder diferenciar en una pantalla lo que es real de lo que no lo es. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos el caso de una multinacional británica, que perdió 25 millones de dólares cuando un hacker engañó a uno de sus empleados con tecnología deepfake y se hizo pasar por su jefe, usando no solo su imagen, sino también su voz. Y perdón que vuelva al tema, pero si eso pasó con la imagen y la voz de un tipo cualquiera, ¿qué va a pasar cuando nos hable Scarlett Johansson con su voz ronca y sensual? Yo no sé de qué le quiero hablar, pero también quiero que me diga a mí, ¿de qué quiere hablar Samantha? Bueno, por último, existe un riesgo existencial, nosotros como especie, a pesar de que, de lo que parezca por el tipo de las Vision Pro, nos definimos por nuestra inteligencia, por nuestra conciencia. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial es más inteligente que nosotros? ¿Sería también más humana? ¿Tendría también derechos? ¿Y seguiría habiendo gente que repite lo de derechos humanos para humanos derechos? ¿O no? Son muchas cosas, yo sé, pero quédense con esto. Más de mil investigadores y líderes tecnológicos, entre los que está el cofundador de Apple y el verdadero genio Steve Westniak, firmaron un documento en el que piden a los laboratorios de inteligencia artificial que se den una pausa y dicen literalmente que la humanidad puede disfrutar de un futuro floreciente con la inteligencia artificial, habiendo tenido éxito en la creación de potentes sistemas de IA. Ahora podemos disfrutar de un verano de IA, en el que cosechemos las recompensas, diseñemos estos sistemas para el claro beneficio de todos y demos a la sociedad la oportunidad de adaptarse. En resumen, tranqui en AKP, todo bien, pero mejor caminar que correr para no terminar en lo alto de la arbolada, básicamente. Este va a ser un tema... ¿Ustedes creen que es ciencia ficción? Pero no lo es. Un aumento presupuestario para el año próximo, la promoción de la carrera para la enfermería, el concurso para el primer empleo, son algunas de las reivindicaciones de la Asociación Paraguaya de Enfermería que se movilizó hoy frente al Ministerio de Salud. Igualmente denuncian que circula una lista de futuros descontratados en los departamentos de Alto Paraguay, Misiones y Niembucú, que totalizarían 20 personas. Y lo que quiero decirles es sencillamente, páguenle nada más a la gente, que más si no te duele, si te vacunan mal, si es sin ganas, páguenle lo que necesitan pagar. Noticia número 2. Oscar Pereira, Viceministro de Seguridad Interna, fue consultado sobre las denuncias de corrupción en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Al respecto, mencionó a Radio Monumental que el comandante de la Policía Nacional adoptó medidas para investigar las denuncias de supuestas coimas por parte de funcionarios, atendiendo a que la gravedad de estos hechos no se toma a la ligera, según remarcó. Esta autoridad señaló que el proceso de fabricación de cédulas no debería demorar más de 48 horas y alegó que las demoras ocurren principalmente en las oficinas regionales debido al sistema anterior. Quiero creer que el sistema anterior todavía se pagaba la comandante efectivo y los nuevos en QR o como eso. Noticia número 3. Las propiedades dedicadas a la criptominería clandestina desangran las arcas del Ande. Otro caso fue descubierto anoche en Salto del Guairá, donde una criptogranja consumía energía por valor de 560 millones de guaraníes al mes. En el lugar encontraron dos transformadores de 1.000 kilovatts cada uno, una potencia total de 2.000 y 176 máquinas procesadoras de criptomonedas, todas ellas incautadas y trasladadas al depósito de la Fiscalía. El delito cometido es sustracción de energía eléctrica y los transformadores fueron lacrados y quedaron como evidencias de la pesquisa. Criptogranja. ¿Qué pelo que tienen? Electrovacas. Noticia número 4. Serían divertidas. En las últimas semanas, vecinos del barrio Mariscal López de Lambaré sufrieron el ataque a los portones de sus viviendas por parte de jóvenes. Se trataría de un reto viral surgido en la red social TikTok, que nos baja todos nuestros videos. En un desafío que surgió en TikTok fueron tres casas del barrio las visitadas, una de ellas en la mía, es la tercera vez que hacen lo mismo en el barrio, señaló Fabián Costa, una de las víctimas en conversación hoy con una radio. Sostuvo además que los jóvenes se juntan en una plaza y luego recorren el barrio buscando portones que golpear para luego alardear de la hazaña en las redes sociales. Yo nunca lo entiendo, hasta cuando hacíamos rindraje evitábamos que se nos pille. ¿Por qué? ¿Por qué ellos tienen que contar? O sea, ¿qué sentido? No lo entiendo. No lo entiendo. Noticias número 5. El gobierno y la CETRA PAN mantienen abierto el canal de diálogo para evitar el paro de transporte que fue postergado por 22 días. Cinco son los puntos reclamados hasta ahora. La actualización del coeficiente de la tarifa técnica, la no manipulación de los datos de la tarifa, el pago a tiempo de los subsidios, continuar con el análisis de renovación y permiso de instrumentar el pago directamente a los usuarios y no a los transportistas. En relación a la posibilidad de pagar el subsidio directamente a la tarjeta del pasajero, se trata de una decisión que no puede tomarse de la noche a la mañana, pero a la cual el gobierno está abierto. Yo lo que quería decir es que se habrá parado el paro, pero las reguladas siguen normalmente. La gente está esperando colectivo a esta hora, señora. Pablo Fábregas y Fernando Sanjiao, dos de los comediantes de estándar más convocantes de Buenos Aires, se vuelven a juntar para hacer un espectáculo de comedia. Es un show imperdible que no se lo va a contar con sus monólogos, sino que también van a estar juntos sobre el escenario, sumando sus talentos. Así, fusión, en momentos donde no vas a parar de reír, obviamente. Eso va a pasar... ¿Cuándo pasa eso? El sábado. El sábado. El sábado pasa. Por eso vamos a hablar con él, con Pablo Fábregas. Mike, perdón. Hemos tenido un pequeño problema con la conexión. ¿Viste lo que nos pasó con Capusoto? Pues hemos vuelto a tener un problema con Pablo Fábregas también. No vamos a poder tener la conexión. La conexión es con Buenos Aires nomás. No estamos queriendo hablar con Helsinki, con Maputo. Hay diferencia de horario entre Paraguay y Argentina. Y esa diferencia de horario nos lleva a la incapacidad y la imposibilidad de poder llevar a cabo esa entrevista. Porque es un tipo ocupado y tiene cosas que hacer mejor que hablar contigo, que eres un payaso. Hablando de imposibilidad. Perdón, perdón. Quiero interrumpir. Yo no quería entrar hoy. No era mi turno. No tenía nada preparado. Pero no me queda otra que salir. Gracias a que Mike no tiene el carisma suficiente como para que la gente quiera hablar con él. Quiero decir dos cosas. Lo primero que quiero decir es que ayer preparamos todo un video con la historia de Milley versus España y lo subimos a TikTok. Y si ustedes nos están viendo en TikTok, quiero que sepan que nos bajaron el video. Porque la verdad que no hay por qué. Son cosas muy raras de esta plataforma. Y lo único que les pedimos es que si les interesa nuestro contenido, vayan a YouTube y sigan viendo nuestra programación ahí, a través de esa plataforma. Y de hecho, pueden... Perdón, perdón. Pero en la descripción del video este va a haber un link. Seguramente si lo estás viendo en TikTok y ahí pinchas y ¡pip! Se aparece el video de ayer. Maravilloso. Milley, España, guerra. No, no se puede decir guerra. Hice un Borja. Decime si no lo haces. Bueno. Es bastante parece. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque yo no tenía pensado salir hoy. Ha habido un problema con la conexión. Empezamos a tener... Toma. Dibujame a mí. Yo te dibujo a vos. No llevo lentes. No llevo lentes porque he tenido que bajar sin lentes. No te pienso dibujar. Yo no sé dibujar bien. Ayer tuvimos un problema, que es que yo tenía un contenido... Voy a decir dibujarte otro. Que era un contenido que quería haberte mostrado, pero al final no dio tiempo. Así que... ¿Cómo? Quiero aprovechar hoy, ya que estás dibujando y seguramente tu dibujo es una mierda, para presentar una canción hermosa sobre el mundo de aquello que está relacionado con el dibujo que acabas de hacer. Ok. Dentro de vídeo. Mira tu caca, mira tu caca, cómo es, cómo es, cómo es tu caca. Mira tu caca, mira tu caca, cómo es, cómo es, cómo es tu caca. ¿Esta caca piedra? ¡Oh no! ¿Es la caca sopa? ¡Oh no! Las frutas y verduras te pueden ayudar. Si tomas mucha agua, mejor tú vas a estar. Mira tu caca, mira tu caca, cómo es, cómo es, cómo es tu caca. Mira tu caca, mira tu caca, cómo es, cómo es, cómo es tu caca. ¿Es la caca reina? Oh sí, la caca reina no me escucha. La caca reina es un gran concepto. Quiero detenerme ahí, quiero detenerme ahí solamente para... Quiero decir lo siguiente desde allá. Pablo Fábregas, te odio, te odio, te odio uso horario por haberme hecho ver esto que acabas de ver. ¿Qué es esta mierda que acabas de traer? Precisamente, hablando de eso, ¿qué es la caca reina? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la caca reina? ¿Por qué la caca reina y no la caca rey? O sea, estamos hablando del mundo y inclusivo de las heces. ¿Por qué las heces son femeninas y la orina también? Y sin embargo hay cosas que son masculinas que siempre suenan bien. Como el poder. El poder masculino, la caca y la orina femenina. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué caca reina? Perdón, esto es una canción para enseñarle a los niños sobre los diferentes tipos de caca. Y es importante. Es importante que los niños conozcan sus propios excrementos. Para que puedan, yo que sé, en el futuro identificar a gente de ese tipo. Y así pueden decir, por ejemplo, este tipo es un mierda, pero no es un mierda cualquiera, es un mierda sopa. Este otro es una caca reina. Y así poder... Te aprovechas de que no veo, de lejos, y... No sé, no sé lo que estás mostrando, no me importa. Dime si no le parece. Ponele, ponle un duplex. ¿Podemos terminar ya el programa? ¿Podemos irnos? Es que no tengo mucho más que decir porque no había preparado nada para hoy. Estoy improvisando y sabes que no me gusta improvisar. Esto es. Aunque lo tengo que hacer todo el rato. Esta es tu bio nueva. Si no se ha salido, por favor, pinchar la cámara de Mike para que se vea, porque estaba yo hablando y tú estabas haciendo el payaso enseñando eso sin que nadie te viera. No puedo reaccionar porque no veo de lejos. Alguien puede pasar. He tenido que venir sin lentes de contacto. Con la posibilidad que rompa. Alguien le puede acercar, por favor. Por favor. Por favor. Gloria, Gloria, pásame el papelito. Gracias, Gloria. Vamos a ocupar todo el espacio. Estamos ocupando tiempo al pedo. Estamos comprando tiempo como podemos, no tenemos contenido. Es raro en este programa porque por lo general hay contenido, pero hoy simplemente estamos dejando que pase el tiempo. Gracias. Es buenísimo. Parece un ano. De hecho, parece un ano. Me inspiraste con la caca. Vampiro, ¿por qué vampiro? Sabemos. ¿Vos crees que la gente acá en la cantina no sabe cómo reaccionás cada vez que hay ajo en la comida? Soy español. ¿Vos crees que la gente no sabe su secreto? Amigo, amigo, espere. Soy español. Nosotros desayunamos, comemos, merendamos y cenamos ajo. Por favor. No es cierto. Es mentira. Jamás. Jamás se te ha visto. Lo siento, me voy. Jamás se te ha visto de día. Me voy. Jamás se te ha visto bajo la luz del sol. Ya he hecho el payaso suficiente para salvar tu culo por los errores que cometes y porque no tienes carisma para que la gente quiera hablar contigo. No voy a hacerlo hasta ridículo. Gracias, Gorda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!